¿Quién era? ¡Mande, papi! ¿Quién agarró mi bote de crema de rasurada? Yo no fui, papi. Ven acá. Sí, papá. Papi, ¿por qué no lo buscas en el baño? Porque ya lo encontré. ¡Véste para acá! Perdónenme, es que... ¡Chompe! Muy valiente, golpeando mujeres indefensas, ¿verdad? Bueno, un momentito, un momentito. Mire, en primer lugar, el golpe fue involuntario. Y en segundo lugar, no le di a una mujer indefensa, le di a usted. ¿Qué? Bueno, digo, es que... ¿Qué será cuando te pongas con una mujer que sí tenga defensa? ¿Y tú tienes la culpa? ¿Yo? Ay, pero ¿por qué, papi Lina? Por haber agarrado mi bote de crema de rasurada. Pero nada más lo quería un ratito. Quería jugar a que hacía pastelitos de merengue. ¿Pastelitos de merengue? De merengue te voy a dejar la cabezota, fuerza de coscorrones. ¡Ay, otra cosa! No encuentro mis corbatas. ¿Te vas a poner corbata? ¿Qué, no puedo o qué? No, sí. Entonces, ¿dónde están todas mis corbatas? ¿Cuáles todas? Nomás tienes dos. Está bien. ¿Dónde están mis dos corbatas? Pero es que a ti no te queda la corbata, papá. Y menos esas que están tan anchas. No, pues si son las que están de moda, ¿no? Pues sí, pero a ti te tapa todo. De veras, cuando te pones esas parece que trae babero. Mira, Chilindrina, en primer lugar no quiero las corbatas para ponérmelas. Las quiero para venderlas. ¿Hay gente que compra corbatas viejas? ¿Viejas? ¿Cuáles viejas? Si las no están casi nuevas, porque nunca me las pongo. Bueno, sí, pero... ¡Mira, ya basta de discusiones! ¿Dónde están mis corbatas? Se las presté al chavo. ¿Al chavo? Sí. Pues, ¿qué chavo usa corbata? Y las dos al mismo tiempo. Las dos. Mira. Cincuenta. Cincuenta. Qué bien, qué bien. Pero qué repete bien. Y eso que no he practicado mucho. Y eso que no he practicado mucho. Denme aquí, chavo. Sí. No, chavo, yo hasta nomás porque tengo que planchar las corbatas. ¿Las vas a planchar con la plancha? ¿Les voy a planchar con la plancha? No, las voy a planchar con el refrigerador. Claro que las voy a planchar con la plancha. Ah, ah, este... ¿Y vas a necesitar el cordón de la plancha? Necesito... ¡Claro que voy a necesitar el cordón de la... No me digas que también se lo prestaste al chavo. Ay, no, papá. ¿Pero cómo crees que yo le voy a prestar el cordón de la plancha al chavo? ¿Entonces? A Kiko. A Kiko. 75, 76, 77, 98, 99, 90, 91, 91, 91, 91. No, pues nada más 91. ¡Psss! ¡Mamá! Sí, ándale. Ahora venle con el chisme. Pero cuando venga tu mamacita, le explica lo que estabas haciendo con mi cordón de la plancha. Algo te hizo el salvaje este, ¿verdad? Sí, mami. Me pellizca. Sí, pero que le diga por qué. Yo sé por qué. Porque aparte de golpear a mujeres indefensas, también pellizca a niños indefensos, ¿verdad? Óigame, no, 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 mire si... Pero afortunadamente este niño indefenso tiene una madre que sabe sacar fuerzas de flaqueza. Sí, pues en flaqueza mi papá le da veinte y las malas. Oye, Rato, espérale, espérale. ¡Ah, eso no es cierto! Porque tu papá está tan fraco, pero no ha visto a mi mamá en trajes de baño. ¡Tesoro! Mami, enséñale las piernas, no más para que vean. ¡Oh, no, 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 no! ¡Mejor paso sin ver! ¡Vámonos, tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! ¡Sí, mamá! ¡Chusma! ¡Chusma! ¿Y la próxima vez que tus amiguitos quieran brincar a la cuerda, a ver qué otra cosa mía les prestas? ¡La jareta de tus calzones! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal!